¿Sabes que sí? Aria me regaló este rostro. ¿Aria? Sí. ¿El larencito de mi equipo? Sí, el. Me agarré. Por fin aprendió esta mojón. A ver una lección, porque compite bien, es buen chico, es sincero. No he visto que coquetea con nadie, ¿no? ¿En serio? ¿Qué cosa yo ahí observo todo? ¿Y me pasa la cosa? ¿Qué pasa la cosa de la mente? ¿Qué te parece si ahorita vamos a tu clóset para que me prestes ropa? Ay, Aria es tan bonito, tiene una sonrisa hermosa, unos brazotes, es atlético, es respetuoso, es un chico de su casa. Ay, y lo mejor de todo es que cocina risas. Ay, y lo mejor de todo es que cocina risas. Es que estás todo tapado, pues, Gino. El COVID, pues, Marianita, ¿por qué estás vestida tan hermosa, tan elegante, con esas flores? ¿Quién te las ha regalado? Me imagino que debes estar por ahí contemplando con esa mirada tan hermosa que tienes. Así mato yo, pa. Sí, yo me maté. ¿Ahora qué venía acá? Tú tenías que decir lo de Arian. ¿Qué ando aquí? ¿Qué te pasa con las flores, con tu cara? Tu cara de enamorada, de ilusionada. Lo que pasa es que Arian me invitó a hacer nada. Ay, pero él es linda y tú también eres linda. Y de pronto, por... Tú puedes ser algo de gimnasia, tú puedes ser como que una media luna. Tú puedes enseñar muchas cosas. Sí, pero recién... Tú tienes que sacar jugo de eso, amiga. Tú no te puedes quedar. Si por lo menos se nos da para una relación, tú unos tips. Por supuesto que sí, ya onda. No sabes, ya tu horario de trabajo ya terminó. Quiero terminar las tres. Sí. ¿Y por qué estás sonriendo como son? No, lo que pasa es que Arian me ha regalado estas flores. ¿Arian? Arian. ¿Arian León Prado? Sí, él mismo. ¿Estamos hablando del mismo? Sí, ¿por qué? No creo, no creo que te haya regalado. No, sí, me he regalado. Te cuento que me he invitado a cenar. ¿Tú qué opinas? ¿Quién te invitó a cenar? ¿Arian? Arian sí sabe todo lo que le va a costar alimentarte, ¿no? ¿Qué haces acá? ¡Michito, ¿qué haces acá? Como que yo acá, yo compito acá, yo... ¿Sabes que sí? Arian me regaló estas flores. ¿Arian? Sí. ¿El ariencito de mi equipo? Sí. Por fin aprendió esta mojón. Haga una elección, porque compite bien, es buen chico, es sincero. No he visto que coquetea con Arian. ¿En sí? Yo ahí observo todo. ¿Y me pasas la voz? Te pasas la voz, obviamente. ¿Qué te pareces? Ahorita vamos a tu clóset para que me prestes ropa, Borrutita. No sé. Claro que no. Pero mi ropa... Sí, sí, me... Cuando tenía tu panetón. ¡No! ¡Arián! 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 Lo que pasa es que Arián me ha regalado unas rosas y me ha invitado a cenar. ¿Estás seguro que Arián te regaló unas rosas y te invitó a cenar? Te pregunto, ¿él sabe todo esto o no? Me son los imaldos, ¿él no sabe? No, o sea, sos hermosa. Yo entiendo que te mereces hasta, te diría algo más que él, pero... Pero la idea es que la otra persona lo sepa, ¿no? Sos como yo ya. Vos pensás que la idea... Claro, sos como yo. Ya. ¡Alegar un sentimiento! ¡No te dices la verdad! ¡Una nueva historia de amor! ¡Más en el boca de todos! ¡Qué bueno! Arial y Marianita, ¿cómo te sentís, hijita? La verdad. La verdad, bien. Súper bien. Es un chico lindo, ¿no? Es un chico, un caballedito. Además, me encantó cuando chocaron. Él le levanta, la rosita se la da, pero se va. Pero bueno, mami, tú la tengo que confesarte que Arián, más que lindo, ya tiene un cuerpazo. ¡Ojita! ¿Has visto esos músculos todo maravilloso? ¡Ojita! Tú eres una niña, una ñodita. La ñodita no miran eso, mi amor. ¡No! Y aquí voy a mi y ... No. 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 Vete.